Por fin está aquí. Los momentos más graciosos de WWE de entretenimiento legendario. Empezamos con una sección llamada las tremendas mega super cagadas de Bobby Lasley. Vete para allá. No pendejo vete para allá. Allá. No, allá. Me lleva la chingada. No. 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 Homero, tú estás pendejo, ¿o qué hijo? ¡Bien! Reversal, no van a ganar el juego de Power Game contra Elias. ¡Oh, Dios mío! ¡Han barely caído Elias! ¡Den! ¡Kamben Owens! ¡Kamben Owens con Shane! ¡Stunner! ¡Sendme Shane McMahon a la gallows! ¡Mainute! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pick right to the face of Corbin! ¡You mean retarded! Durante años los luchadores con varios años en WWE nos han regalado momentos épicos pero lamentablemente ya no es lo mismo. ¡Charles, el mundo... no es el mismo de antes! ¡Suscríbete! 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 Las entradas en WWE son un auténtico espectáculo, pero hay algunas que son el puro Q. Bueno eso ha sido todo pero les dejo un punos extra.